No sé si tú estás de acuerdo, Tayana, pero todavía no hemos cambiado las flores, pero desde que noviembre aflora, con penurias o sin penurias, con lo que fuera, pero ya viene diciembre. Sí, hay un chiste que circula por ahí que dice que los dominicanos llegamos tarde a todo menos la Navidad. A la Navidad, nos llegamos muy a tiempo y parte de los problemas del tránsito ahora se los vamos a hallacar a la Navidad y tú sabes que nosotros estamos en una vía que conduce a centros comerciales muy importantes y la verdad que cada año, y siempre voy a recordar al equipo Metrópolis, el diario, y a los arquitectos que cada año advertíamos que íbamos a hacer un plan. Todavía no existía Intran, un plan para que el tránsito en la época navideña no fuera tan gravoso, tan pernicioso, tan dañino, pero ¿qué va? Eso ya es parte… No, y además en una ciudad donde el transporte público tiene tantas deficiencias, porque aún en las ciudades grandes, donde hay transporte público que funcione, tienen ese reto de restringir el paso de los vehículos, pero en ciudades como la nuestra se hace aún más difícil. Pero fíjate, tú sabes que hay opción, hay una opción en grandes ciudades de las regiones de transitar un día las placas pares y otro día las placas nones y existen en Bogotá, existen en Ciudad México, existen en los grandes centros urbanos. En una ocasión Hamlet Herrmann hablaba al respecto. Todavía, cuando fue director de AMME, todavía el tránsito no tenía las complicaciones que tiene ahora. Pero, oh sorpresa, Tayana, aquí no hay posibilidad de acceder a un transporte público, colectivo, que supla que tú no puedas andar con tu vehículo si lo tienes. Entonces aquí nos resultaría. Pero aparte de eso, y reconociendo el excelente servicio que hay ahora en las carreteras, fíjate este accidente que ocurrió el jueves pasado, cerca del mediodía, creo. ¿Por Bonao? Sí, yo no… ¿Te acuerdas cuando te advertían, pequeña, te lo dije, te lo dije, te subiste en una escalera y te caíste? Pero todo indica que esto se debió a impericia, negligencia, imprudencia humana, humana. Ya tenemos información que las patanas iban a una velocidad que no tenemos ni que decirlo. No es que no es la aceptada, es que no debe ser. Y naturalmente los otros vehículos venían a alta velocidad, a exceso de velocidad, y ocurrió lo que puede ocurrir en un juego de niños de un trencito, que si tú detienes, pura física… Sí, y no hay que ir a alta velocidad, tú bajas a 100, que es la velocidad normal, y si algo de repente se atraviesa en la vía, la capacidad, el margen de maniobra que tú tienes a 100 km por hora es más reducido, y dependiendo de las condiciones del vehículo, mucho menos. Pero luego de ese accidente, resulta que hubo dos accidentes más, porque la gente se trataba, una camioneta por estar pasando por el paseo, se desespera, como pasa una vez, se fue por el paseo y ahí se cayó. Pero ahí están los elementos para la tormenta no perfecta, una patana, un carguero, no sé si es… Con blocs. Con blocs, pero hay algo que tiene, no sé si es cemento, fíjate. Vamos a contar los vehículos, uno, dos, tres… Hay cinco vehículos afectados. Es de verdad dramático, vendrán ahora las advertencias, pero es pura imprudencia. Y sí se puede controlar, y sí tenemos que hacer nosotros, tomar parte, ser parte del asunto. Recordemos que hace, creo que diez años, las carreteras españolas eran las que registraban el mayor número de accidentes. Y eso se controló. Hay un detalle a propósito de lo que decías de una camioneta que quería atravesar. Tú sabes que temprano por la mañana la… hay una prisa para acceder al túnel de la 27, tanto oeste-este como este-oeste. Es una vía que yo transito tempranito también. ¿Y qué ocurre? Que siempre existen esos ciudadanos y ciudadanas que quieren un país mejor, pero que tú lo construyas. Tú me vas a hacer el país mejor. Tú vas a pagar impuestos, tú vas a conducir con prudencia, tú vas a pagar el servicio de energía eléctrica, tú vas a hacer todo. Pero yo no, yo voy a criticar y yo me voy a convertir en una heroína cívica criticando. Entonces, en medio de esa avalancha de vehículos para acceder al túnel, siempre tú ves, lo recordé ahora que mencionaste la camioneta, una camioneta o un vehículo todoterreno que no quiere esperar la cola y entonces arma otro tapón porque se atraviesa. Ya está establecido que si usted va a doblar a la izquierda, usted coge el extremo del carril derecho y entonces se le bloquea todos los automóviles y no le importa porque usted… Porque yo quiero llevar al niño a la escuela rápido. Esos son los primeros que van a quejarse cuando yo… prácticamente todos los días yo tengo que ir a buscar un individuo o un individuo que me tranque en el parqueo de mi oficina y o sea, realmente están violando la ley, construyendo un estacionamiento y simplemente o sea, casi hasta se ofenden que tú los molestes para que se quiten… Mira, y eso trae otro tema que es delicado y además frustrante. Cuando yo te digo, bueno, tú quieres el país mejor pero no cumples la ley, soy yo que la tengo que cumplir. Como en estos momentos, digo, siempre ha sido así, personas que se han pasado 10, 15 años realmente liderando opinión aquí y cuando corresponde violar la ley porque no les conviene, incluso lo exhiben como eslojan. No, no, es que esa ley no me ajusta bien, yo no la voy a cumplir. Y se encuentran los apoyos correspondientes y lo del asunto al túnel, que es un cotidiano, cuando yo relataba este episodio, y fíjate que tú también mencionas lo del aparcamiento, encontré otros compañeros de trabajo del matutino que me decían, ah sí, eso pasa siempre, no viene tanto este, este, este. Tú quieres hacer tu diligencia, los demás no te importan para nada. Mira, tú sabes que desde hace un tiempo aquí hay un proyecto de energías limpias y el grupo Aguayo ha sido pionero porque incluso en sus instalaciones o sus fábricas trabajan con ese tipo de energía. Pero me he sorprendido porque como me comentaba Raúl Aguayo, que hay límites para instalar tanto los paneles o como para intentar una energía que no sea la tradicional. Yo pensaba que no, Tayana, que eso era, yo quiero poner mi panel solar y yo lo pongo, quiero poner mis aspas o mi parque eólico y yo lo pongo. Mira, hay una ley de incentivo inclusive para incentivar la inversión en energía alternativa. Se supone que esos equipos no pagan impuestos porque la mayoría obviamente de esa materia prima viene de tecnología extranjera, viene de Europa, de Estados Unidos. pero el problema es que el monopolio digamos que o cuasi monopolio que se tiene con el tema de la generación, la generación no hay monopolio pero ahí está en pocas manos y hay unos contratos realmente no siempre favorables al país y luego está la distribución que es pública. Entonces, aunque el mismo jueves salió en el diario Libre unas declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Energía diciendo que no era exactamente así, pero realmente lo que pasa es que sí le han puesto limitantes, sobre todo al hecho de que si tú generas, se supone que de acuerdo a la ley si tú generas la energía y te sobra, tú puedas pasársela al sistema. Entonces… Sí, aquí en una ocasión estuvieron unos… Un experto con… Pero ahora mismo no lo están permitiendo porque, bueno, porque están los contratos que tenemos que seguir pagando, comprando energía cara con… porque están esos contratos con esas generadoras y a veces hasta le tenemos que pagar cuando pagan la planta. Entonces… La privatización de la energía. En la generación porque ya las distribuidoras son… fueron privadas un tiempo pero son… hace mucho que son públicas. Pero en la distribución, por supuesto, tenemos una pérdida, un porcentaje de pérdida por las líneas de transmisión que es bastante alto. Tenemos un… eso es independientemente de la gente que no paga la luz. Que lo decían… Los… Es un detalle que no… Los grandes consumidores que se las roban y los varios marginados donde nadie la cobra. Entonces ahí… Y el miedo a cobrar ahí, aunque tú tengas esos refrigeradores horizontales… Sí, se han hablado de muchos… …para vender cerveza y todo eso. Diciendo de que, bueno, si esa gente paga el teléfono con tarjeta, que podrían pagar la luz con tarjeta… Pero bueno, hay un tema político y quién tiene… quién va a arriesgarse a implementar esa ley… Bueno… Entonces ahí… Hay… Hay un problema… Queremos… Transformar y es una de los… De las metas que se supone que tenemos como país de… De… Pasar a más energía limpia. Sin embargo, hay una… Una restricción sobre todo a nivel empresarial. O sea, si yo quiero en mi casa… Montar sobre el techo de mi casa… O de mi edificio… Paneles solares… ¿Qué hago con la… La… La energía… ¿Qué generan? No le puedo, por ejemplo, pasar a través del sistema a mi vecino, no lo puedo pasar… Entonces ese… Ese tipo de… Debe aclararse y debe buscarse una alternativa porque nosotros somos… Firmamos el… El acuerdo de París… Nosotros se supone que… Como país… Nosotros se supone que tenemos que cumplir ciertas metas… Y si tenemos una población dispuesta a invertir, debemos apoyar esa inversión privada… Y no desincentivarla como está… Porque además… Lo que no… Lo que podamos… Resolver de este lado… Lo estamos ocasionando en el otro con una factura petrolera… Que… Los precios del petróleo han ido subiendo… Y esos son dólares que tenemos que… Que buscar para pagar esa factura… Entonces… Por un lado tú dices… Bueno… Es que no queremos desestabilizar los acuerdos que existen entre la distribuidora… La generadora… Etcétera… Pero por otro lado… Si no cambiamos la generación a energía alternativa… Vamos a seguir pagando más esa factura petrolera… Mira… El asunto de… De especializarse en algo… Porque… Acuérdate aquel… Aquel… Aquel aforismo que dice… El especialista… Es el que sabe cada vez más sobre cada vez menos… Pero… Escuchando a Raúl Aguayo… Yo me… Me di cuenta de una… De… De unas… Categorías que yo no pensaba… Primero que estaban reguladas… Que existían y que funcionaban… Y recuerdo a unos ciudadanos españoles… Hace muchos años… Que vinieron hablando al respecto… Y de todo lo que… Solicitaban… Incluso que existía a través de acuerdos internacionales… Así que… Que esto sirva como una especie de… De… De seducción a Raúl Aguayo… Para que venga a hacer un programa… Eh… Y nos explique… Todos los detalles… De lo que está pasando… Que a nosotros se nos… Antoja… Muy positivo… Que tú puedas tener… Una alternativa energética… Que… No afecte el ambiente… Y que te pueda satisfacer… De tu necesidad de consumo… Además de que le da una… Ventaja competitiva… A la empresa misma… Porque… El que… Tú puedes decir… Que tienes… Le dicen el bloque ecológico… Que tú puedes decir… Que en la… Los agregados… Y en los materiales que usas… Estás tomando en cuenta… Y que si estás generando… Por un lado… Un daño… Al cambio climático… Por el otro lado… Lo estás… Compensando… Que es lo que hacen… Las empresas… En estos tiempos… Entonces… Es importante… Que nosotros apoyemos… O sea… Que por todo… Por donde quiera… Que los miremos… Como país… O como apoyo… A los empresarios… Que toman esta iniciativa… Porque esto… Al contrario… Lo que tenemos que… Incentivarlos… A que hayan cada vez más… Esta es la empresa… Del siglo XXI… Para poder competir… Tenemos que… Movernos hacia allá… Como tú dices… No solamente energía limpia… Sino… La economía circular… Tratar de usar… Todos… Todos… Que tenemos… Que generamos… Y eso… En días pasados… Yo estuve en ese congreso… Iberoamericano… En… En España… Y todas las empresas… Estaban hablando de eso… Mira… Y… Se me ocurre… Pero hay que… Que difundir… La opción… En zonas rurales… Yo tuve la oportunidad… De ver varios parques eólicos… Que hay aquí… En… Además… Se ven… Hermosísimo… Una… Una imagen… Que va a ser característica… De esas regiones… Apartadas… Pero para… Dominicanos y dominicanas… Que viven en zonas rurales… Apartadas… La opción… Yo pienso… Creo que en tu infancia… Tuviste la… La humeadora… ¿Verdad? Claro… Con gas y la mechita… ¿Verdad? Pienso que por ahí… Habría… Opciones también… Que pueden proveer… A sectores marginales… De energía… Y que no afectarían… Para nada… Ni tendrían que talar… Árboles… Ni hacer incendios… Pero nada… Ese es un pendiente… Que tenemos… Desde lo pequeño… Hasta lo macro… Hacemos una pausa… Y continuamos… Con este Metrópolis especial… Tayana… Cuando la crisis… Del turismo… Del sector turismo… Y lo hablamos tú y yo aquí… O no crisis… Cuando la amenaza… Por unas muertes… Accidentales… Sin causa desconocida… No sabíamos lo que había pasado… Y se unió todo… Una campaña mediática negativa… Primero los hechos… Y después la campaña mediática negativa… Sin deseo de paranoia… Por más que nuestro amigo de la vida… Quiterio Sedeño… Decía… No… Pero mejor no digan eso… Está más que comprobado… Que eso se utilizó… Incluso políticamente… Meses… Muchos meses después… Vienen los resultados… De laboratorios creíbles… Tú sabes… El complejo de Huacanagarix… Y dicen… No… Lo que dijeron allá… Dominicanito… Es lo cierto… Pero… ¿Qué ocurre? En esa época… Decíamos aquí… Tayana… Que… Nos habíamos encargado… Como de convencernos… Aquí adentro… Y nos habíamos descuidado… Afuera… Y yo creo que nosotros… Excepción hecha… De los que tienen… Determinados intereses… De convertir esto… En tierra arrasada… Para… Venir después… Como salvadores… Pero nosotros… Sabemos… Lo que pasa aquí… Y la calidad… De los servicios turísticos… Que tenemos… Aparte… De los comentarios… De que… Si te venden… Una bebida adulterada… Esos son ellos… Y… Si… Abogábamos… Y creo que… Tú lo compartías también… Que nosotros necesitábamos… Decirlo afuera… Pero hace un tiempo… Y voy a recordar… A Lisset Herrera Bisonó… Ella tiene una sesión… Que se llama… Los rincones de Lisset… Que recorrió el territorio… Buscando sitios espectaculares… Autóctonos… Lo que tú buscas… Cuando vas a Santa Lucia… O vas a Barbados… O… O vas a Colombia… O a Perú… O a Panamá… O a Venezuela… Bueno… Venezuela ahora mismo… No sería recomendable… En ese aspecto… ¿Verdad? Aquí… Tenemos que promoverlo… Con la perspectiva… De que… Lo que ofrecemos… Es de calidad… Y no necesariamente… Tiene que ser lo tradicional… El espacio… Con acondicionador de aire… Con… Desde… Ramonita Caché… La señora que fríe… Los pescados… En Boca Chica… Hasta unos centros… Y ya Lisset Herrera… Lo había mencionado… En su sesión… Que hay en… En Macao… Es una señora… A ti que te encantan esos temas… Y que eres especialista… En esos temas… Tayán… Es una emprendedora… Que comenzó friendo… Y ahora tiene… Una empresa… Una empresa… Una pequeña empresa… Pero oye lo que… Oye el detalle… Cuando aquella crisis… Que mencionamos… En una reunión de azonadores… Con un grupo de… De comunicadores… Y de… De personas que estaban… Preocupadas… O… Preocupadas para que siguiera la campaña… O preocupadas para que se… Detuviera… Un… Y también… Lo habíamos comentado tú y yo… Alguien… Le dijo… A… A… A la señora… Rainiere… Curé… Y a Defran… Y de Aide… No… Porque ustedes… Se van a perjudicar… Y… Que vende recao… Que vende orégano… Que vende pino… Que… Que fríe… Que cocina… Que trae… Que te digo… Desde… El clavo dulce… Hasta… Que más… Hasta la mamahuana… Porque a veces… Tenemos un sesgo… Clasista… De lo que es el turismo… Por lo que… La trencita en la playa… La trencita… Los masajes… El care… Todo eso… Y con este corto… De la señora… Que tiene los pescados… Yo creo que ratificamos eso… El daño al turismo… No es el daño a los consorcios… Solamente… Ni el daño a los grandes empresarios… Es el daño a la señora… Que tiene esa venta… En… A la orilla del mar… Tayana… Y que vive… No solo vive ella de eso… Ella… Habla de ahí… Que comenzó… Ella sola… Y que ahora tiene… Yo creo que 17 empleados… Multipliquemos eso… Por lo que… Por el norte… Por el este… Por el sur… Por el… Por todos los… Los lugares… Que de verdad… El turismo… Tanto interno… Como extranjero… Sirven… Para… Para que se mantenga ese tipo de… De negocio… Tayana… Yo creo que debemos… Realmente promoverlo… No claro… Y eso estamos hablando… De los afectados… Directos… No estamos hablando… No estamos hablando… De que si la economía… Si ese pilar… De la economía… Falla… Hay un… Daño sistémico… Que lo vamos a sentir todos… Que uno no quiere ni que se mencione… Exacto… Porque se dispara la prima… Porque todo… Lo vamos a sentir todo… Entonces… No… Nadie puede… Querer… Que se afecte el turismo… De la República Dominicana… Nosotros… Como tú dijiste… Carmen… Tenemos una… Oferta turística… Que en términos de calidad… Precio… Realmente… Tiene pocos rivales… En… En… En países como los nuestros… De turismo de playa… Eh… Así… Y… Que se ha ido diversificando… Cada vez más… Porque… El público… Que… El turista… En sí… También se ha ido diversificando… Y está buscando cosas diferentes… Entonces… Ahora… Los que van… Para quedarse… En… Airbnb… Los que van… Porque quieren quedarse… Casi con familias… Porque quieren vivir… La experiencia local… Los que están buscando… No quieren… Los todos incluidos… Están buscando… Otro tipo de turismo… Todo eso… Obviamente… Eh… Favorece a las regiones… Que no… Donde no están… No vienen en masa… Eh… Con paquetes… Pero vienen… Eh… Al contrario… Tenemos que apostar… Por más turismo… Y que bueno… Que… Que se aclaró este tema… Pero ahora… Porque siempre… Es así… Las… Buenas noticias… O las rectificaciones… No… No se despliegan… De la misma manera… Que la… Que las… Noticias sensacionalistas… Entonces… Le toca al… Al país… Y tal vez nos toca a todos… De alguna manera… Eh… Eh… Dar a conocer… Esta… Esta… Este hecho… De manera… A cualquiera… Que lo cuestione… Porque… Eh… Ratificar… Que somos… Un… Un destino seguro… Mira… Y… Después… Del gran florecimiento… Sobre todo… Del este… Porque… Puerto Plata… Tuvo… Un momento de esplendor… Que ahora… Lo está recuperando… Realmente… Y eso… Eh… Tiene a muchos… Asustados… Aquí… Que no debe ser… No debe ser… Pero después… Que… Que tuvimos ese equilibrio… Y esa bonanza… O al mismo tiempo… Hemos sentido… Algunas amenazas… Así como… Cuando… En temporada… El ciclón… Dice… Se está formando el ciclón Tayana… Ah no… Ya llegó a categoría… 3… 2… Hasta que se va… Porque… Comentábamos fuera del aire… Tayana… Tú recuerdas… Cuando se habló de Cuba… Y aquí… Estábamos rezando… Porque Cuba… Iba a ser… Una competencia… Realmente… Eh… Letal… Para nosotros… Por… Eh… Una serie de razones… Que mejor… No… No mencionarlas… Porque ahora… No vendrían al caso… De la política estadounidense… Lo de Cuba… Se frenó… Y entonces… Nosotros… Volvimos… A recuperar… El lugar… Volvieron… Las inversiones… De los… Inversiones… En grandes… Eh… Proyectos… Con grandes habitaciones… Pero esto… Del año pasado… Del principio de este año… Pero… Era del año pasado… Venían las consecuencias… Nos pegó osguro… Y yo creo que debemos hacer un esfuerzo… Yo sé que estoy hablando… Como… Una exhortación… Que aquí se cae… Debemos hacer un esfuerzo… Todos… Para recuperar… La credibilidad… De la calidad turística… Sí… Eh… Yo pienso que… Bueno… Que hemos visto en estos meses… El… El impacto… Inicial… Porque… No se va… No se ve en lo inmediato… Porque aquí… La mayoría de los… Paquetes turísticos… Se… Se compran… Con anticipación… O sea… Que si alguien canceló… En junio… Cuando estaba el apogeo… De la mala noticia… Lo vamos a sentir… Lo estamos sintiendo ahora… Eh… Yo espero que… Luego… Los paquetes… Que… Que tal vez se vendieron… Después de esa fecha… Que cuando ya empezaron… Digamos que la contracampaña… Pues… Eh… Permita… Que no terminemos… La temporada alta… Con… Con números… Muy bajos… Y… Que nos quedamos recuperar… Pero quería hacerte un comentario… Con el tema… Que… Que dijiste… Sobre… 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 La… La tensión internacional… Que de repente… Se… 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 En ese momento… Decíamos… Es que nosotros… No habíamos… Eh… En la parte de internacionalización… No habíamos… Eh… Tomado… Un rol… Más… Más activo… Creo que… Es válido… Esa misma… Queja… Entonces… ¿Qué vamos a esperar? Que pase de nuevo… Y que vuelva el auge… Para entonces… Tomar… Conciencia… De esa internacionalización… Creo que es algo… Que… Que… Debemos… Repensarlo… Y que… Debemos… Incluirlo… En… Estrategias… Nuestras… No solamente con el turismo… Sino con todos los demás… Eh… A todos los demás… Sectores… Y a propósito de las noticias buenas… Que no caminan con la misma fuerza… Que las noticias negativas… También esta semana… Eh… Con mucho descreimiento… Naturalmente… Con poquita fe… Como dice el bolero… Se recibió el informe… De los investigadores… Que contrató… David Ortiz… Para que investigaran… El caso… Que provocó… Bueno… Su… Su incapacidad… Porque fue afectado… Por un disparo… Ocurre… Que… Conforme… Al informe… Presentado… Y divulgado… Por los encargados… De relaciones públicas… De esa estrella del béisbol dominicano… Eh… Coinciden… Con la versión… De la Procuraduría General de la República… Y de nuestros investigadores… Naturalmente… Y lo engarzo… Lo… Lo recordé… Al mencionar el caso de turismo… Comprenderás… Que… No… Dicen… Aja… Sí… Porque ocurrieron… En… 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 Sí… Y eso también… Afectó… La imagen… El azar jugó una muy mala pasada… Sí… Muy mala pasada… ¿Qué… ¿Cuál serían las consecuencias positivas? Primero… El… El impacto… Y me ha sorprendido… Uno siempre se sorprende… Que no… Ah no… Ese hombre… Ese investigador no tiene capacidad para hacer eso… Y hay algo más… Eh… Vuelve… Creo que también… Para seguir hablando de lo positivo… Eh… Ver a David Ortiz recuperado… Y ayer… Eh… Celebrando junto con… El otro dominicano… El jovencito… Que ahora se ha convertido en estrella del béisbol… Eh… Al coronarse… Los… Nacionales de Washington… Como campeones en la… En la… Grandes ligas… Eh… A Juan Soto… Eh… Pero usted sabe de eso… Que… No… Si… Fue la verdad emocionante… Ver a este muchacho… Tan joven… Eh… Tan… Eh… Que… Como se destacó… En un… En un equipo… Joven… Y… Y… Que nadie esperaba que… Que pudiera… Eh… Ganar… Y además… Eh… Verlo… Ondear… La bandera… Que… Que fue lo primero que hizo… Cuando ganó… Eh… Fue realmente… Muy emocionante… Y ahí estaban… Como comentarista… David Ortiz y Alex Rodríguez… Y bueno… Eh… Que bueno que… Que… Porque creo que también eso… Eh… Ayuda… Es la parte positiva… De nuestros jóvenes así… Que se destacan… Y que se proyectan… Y que… Son orgullosamente dominicanos… Y públicamente dominicanos… También ayudan… Al país… Y sin dudas… Y eso hay que reconocerlo… Eh… Y sirve para… Muchas actividades… Públicas… Y privadas… Que nos… Que nos competen… Tallana… Eso… Indica… El buen manejo… De la imagen… Del producto… Que es David Ortiz… Él es muy bien manejado… Y esa exposición… De él… En ese aforo… Tan tan importante… De dimensión mundial… Al mismo tiempo que… Existe un informe… Que coincide con lo que se había dicho aquí… Todo eso apunta… A que… Mira… Que cesen las sospechas… Soy un hombre de bien… Además de ser un excelente… Jugador… Un excelente atleta… Pero eso se llama manejo de la imagen… Tallana… Y eso se hace… Y eso es positivo… Eh… De modo que esa es una buena… Eh… Noticia para nosotros… Y una proyección… De la República Dominicana… Con sus mejores… Eh… Valores… Con sus personas… Que de verdad… Trascienden… Y… No sé… Pero… Vamos a reiterar algo… Que es más que sabido… David Ortiz… Realmente es un ídolo… En Estados Unidos… Y en Boston… Es… Una marca ciudad… Prácticamente… Eso… Eso ha sido muy… Muy positivo… No… Y es que… Realmente… Se lo… Se lo ganó… Eh… Porque… Estuvo para esa ciudad… Cuando la ciudad lo necesitó… Y… Tú sabes cómo es… Esas… Son esas comunidades… Eh… Americanas… Estadounidenses… Sí… Además… La gente… Agradecen… A sus equipos… Yo recuerdo cuando conocí… Alguien hace muchos años… Que… Que… Que era de San Francisco… Que recordaba… República Dominicana… Juan Marichal… Y era… La época de mi hermana… Viviendo por allá… Y eso es… Solamente la idea… De decir… República Dominicana… Era… Juan Marichal… Y era… Esos momentos de gloria… Eh… Con su equipo… Desde hace un tiempo… Aquí hemos confundido… El… El amor por la patria… Con nacionalismo… Con Z… Y eso es preocupante… Porque mientras… Tenemos las disquisiciones… Y las discusiones… Hay una… Generación… Que calla… El… El afecto… El amor… La identificación… Con su país… Y otra… Que va subiendo… Que se supone… Que no debe querer… A su país… Ni reverenciar… Los símbolos… Patrio… Porque eso es… Eso es… Pecaminoso… A propósito… Tú sabes… Que en Colombia… Se celebraron… Elecciones… La semana pasada… Y Colombia… Es un… Un país… Donde… El amor… Por el… El suelo… Patrio… Es… Realmente… Ostensible… Y admirable… Y esas elecciones… Dejaron… Muchas elecciones… Fueron… Las primeras elecciones… Después… De… Los acuerdos… De paz… Elecciones… Para elegir… Alcaldes… Gobernadores… Concejales… Diputados… Que tienen… Una gran influencia… Y… Posiblemente… Interesan más… Que la elección… Para el presidente… De la república… Porque… En las comunidades… Mandan… Los alcaldes… Los gobernadores… Los diputados… Esta… Esta elección… Tuvo… Además… La… La… La primera participación… De las FARC… Ya no como FARC… Sino como un frente… Como un partido político… Con un desempeño… Realmente lamentable… Porque… Solo… Tuvieron… Algunos concejales… Y el que salió alcalde… Que le llaman… El cantante de las FARC… No fue por el partido de las FARC… Y tuvo otro hito… Que fue… Una política… Ya… Legendaria… Y conocida… En Colombia… Que logró la alcaldía… Más importante… Que es… Nada más y nada menos… Que es la de Bogotá… La primera alcaldesa… La primera alcaldesa de Bogotá… Con un apoyo… Extraordinario… Con un discurso… Absolutamente… Renovador… De inclusión… Ella reivindica… Todas sus opciones… Incluso… Habla del trabajo… Que le costó… Siendo hija de una maestra… Colocarse… En los lugares académicos… Reservados… Para las élites… Que ese es otro detalle… Colombia… Una… Una sociedad… Con… Unas… Clases… Unas castas… Realmente… Impenetrables… Si aquí… Hablamos de los compadres… De los tíos… Y de los primos… De los políticos… Y de los diputados… Y de los senadores… En Colombia… Eso es una tradición… Tuve los nietos… Tanto de los conservadores… Como de los liberales… Ocupando… Puestos… Tanto de elección… Como de designación… Pero no solo eso… La administración… Pública… Los cargos… Judiciales… Electorales… Administrativos… Es esa élite… Que… Lo ocupa… De modo que… Bogotá… Ya no será la misma… A partir de enero… Y… Esperaremos… Las transformaciones… Que se harán… Desde esa alcaldía… Histórica… Que por cierto… Me llamó mucho la atención… Tayana… Que el eslogan… Del alcalde Peñalosa… El que va a ser sustituido… Por la candidata ganadora… El eslogan de él… Impopular… Pero eficiente… Yo no había visto… Un grado de… De sinceridad… Mira… Ahí está ella… Con Antana Mocos… Esa es la alcaldesa… Su madre… Claudia López… Claudia López… Y todo el equipo… Que la acompaña… Esa fue una noche… De verdad… Memorable… Para Colombia… Memorable… Para Bogotá… Este entusiasmo… Y ese apoyo… Que apoyó… A Claudia… Esperemos… Que la siga… Hasta el final… Del mandato… Con extraordinarias… Expectativas… Bueno… Y regresamos… Con Ready… Para Exportar… Con Tayana Mora Rámez… La semana pasada… En el país… Se celebró… La semana… Mi Pymes… Que es un evento… Que… Que ya se realiza… Eh… Esta fue la quinta… Edición… De la semana… Mi Pymes… Que se realizó… En el Dominican Fiesta… Organizado por el Ministerio… De Nuestra Comercio… Mi Pymes… Eh… Junto… Con otras… Entidades… Públicas… Y privadas… Que apoyaron… Este… Este evento… Nosotros… Estuvimos… Por allá… Eh… Hablando… Del tema… De… Exportación… De… Servicios… Haciendo… Una… Presentación… Y también… Estuvimos… En… 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 Quería hacer algunos comentarios referentes a estas dos áreas importantes. Una de las áreas de foco para esta Semana Mi PYME fue el tema de la internacionalización, de la tecnología, de la digitalización. Ahí estuvimos haciendo una presentación sobre estrategias para empezar a exportar servicios. Teníamos un público muy interesado de la mayoría jóvenes empresarios, también empresarios establecidos con interés de dedicarse al tema internacional, a la búsqueda de nuevos mercados. Tenemos creo que las políticas de emprendimiento que no solamente el Ministerio de Industria y Comercio, Mi PYME, sino también todo el sistema, incluyendo las universidades. Realmente, ahí se puso también en marcha la nueva estrategia de emprendimiento, nacional de emprendimiento, para los próximos cinco años. Y se están rindiendo los frutos porque hay mucha gente pensando en qué yo puedo hacer, qué actividades. No solamente, bueno, me voy a dedicar a buscar un empleo, sino que quieren emprender. Pero también quedó evidente que todavía falta ese nexo entre el emprendimiento y luego toda la parte, porque luego que tú decides emprender, luego que tú tienes la idea, viene toda la parte de poner esas ideas en práctica y de buscar los mercados donde esas ideas pueden trascender. El tema de la globalización, el tema del uso del comercio electrónico, de las tecnologías, también estuvo presente no solamente en nuestra presentación, sino en todas las presentaciones que hubo durante estos cuatro días. Y hay una preocupación por eso. Pero también fue interesante ver a grupos, a jóvenes emprendedores en el área cultural, que es un área que no siempre resalta. Y ver cómo en áreas había un representante de los comediantes jóvenes, los stand-up comics, que es un segmento del área de entretenimiento que empieza a desarrollarse en nuestro país. El tema de los muralistas, que también son jóvenes que ya empiezan a vivir de eso, hacer de eso un oficio. Cantantes, desarrolladores de videojuegos, gente de teatro, realmente desde la danza, explicando cómo a base de tenacidad y de esfuerzo, han logrado que esas industrias, pues de poder ganarse la vida con su oficio, con su arte. Y también comentábamos en ese evento que todavía falta un puente, porque hay instituciones con fondos, hay organismos internacionales con fondos para estos sectores. Y sin embargo, a veces no se conectan ese sector y los fondos disponibles. Una de las cosas que se anunció en la semana PYME es que ese va a ser uno de los pilares importantes a los que se va a dedicar el viceministerio de PYME para el próximo año. Y también se anunció el tema del fondo de los fondos de garantías, que esto va a permitir que las industrias de servicios, no solamente las creativas, puedan acceder al crédito, que es una de las tareas pendientes y de las cosas que ha venido trabajando ese viceministerio. ¿Por qué? Porque los bancos te piden garantías mobiliarias y a veces es más fácil conseguir para préstamos de consumo que realmente para echar adelante una industria. Y así un músico puede poner en garantía su piano, su violín o cualquier instrumento o su computadora, lo que tenga a disposición. Todavía quedaría otro paso más que es que pudiesen usar sus royalties o los derechos de sus obras como colateral. Pero bueno, eso ya es tarea pendiente. Pero por lo menos el paso de avance de que entendamos que estas industrias generan riqueza para nuestro país, pero además impactan otros sectores. Porque no hay desarrollo ni siquiera en el área tecnológica. El desarrollo en el área tecnológica va unido al desarrollo de la creatividad y de la parte artística. Y es en esa mezcla donde están los grandes logros que han sucedido en los últimos tiempos. Entonces, creo que hablar de innovación, hablar de emprendimiento, pasa por la parte de internacionalización, en la parte de exportación y sobre todo en el área de servicios. No solamente, ahí teníamos, también habían exposiciones de productos y como hablábamos en el segmento anterior del tema de turismo, hay un programa sobre, que se llama una ciudad, que busca una ciudad, un producto, buscar donde en los productos autóctonos de zonas de nuestro país, desarrollar productos artesanales y productos alimenticios, hechos artesanalmente. Y realmente hay productos muy interesantes que estuvieron en esta quinta edición de la semana MIPIME. Es bueno que el país se esté apostando por las MIPIMES. También se anunció que va a haber una estrategia nacional de MIPIMES. Es algo que Nesotis Rivas de Sempromipe nos comentaba que también se está haciendo a nivel de la región SICA. Así que es una tendencia que se espera que también tengamos una estrategia regional, a nivel de la región SICA para MIPIMES, pero bueno, que lo tengamos también a nivel de país, es interesante porque ese es un esfuerzo que debe continuar. La zapata que se ha establecido para apoyar a las MIPIMES ha sido importante, pero todavía hace falta mucho apoyo porque la creación de empresas es casi el elemento más fácil. Es la permanencia en el tiempo y las estadísticas nos hablan de que apenas un 20 por ciento de las empresas que se crean en general sobreviven al quinto año. Entonces, quiere decir que ese es el reto, es cómo vamos a crear los instrumentos para que esas empresas permanezcan en el tiempo y sobre todo para que exporten, porque va a ser una de las formas en que garanticemos que permanezcan en el tiempo. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a ver algunos ejemplos de esas MIPIMES que están marcando la diferencia. MIPIMES Y es el reto para exportar hoy, que llegue a ustedes gracias a Curinde, las zonas francas de Curinde, en Curazao, que para este viernes negro tiene especiales realmente interesantes. Ustedes pueden ir a comprar con descuento a mercancía que ya tenía precios al por mayor. Así que no se pierdan la oportunidad de disfrutar de Curazao y de comprar en las zonas francas de Curazao. Pregunte por las facilidades en curinde.com o en boutique del caribe.com. Estuvimos en el segmento anterior hablando de la Semana MIPIMES 2019 y del trabajo que están haciendo nuestra gente, que está emprendiendo. Y quisimos en el acto inaugural de esta Semana MIPIMES, se presentaron unos videos de algunas de esas empresas que están emprendiendo en el área cultural, en el área agrícola y quisimos compartir esas historias con ustedes en el día de hoy. Yo soy el primer hijo de una mujer muy luchadora, muy emprendedora. Bajo mucho sacrificio comencé la universidad trabajando y estudiando. El cáncer me estaba limitando mucho. Cada vez que yo tenía tratamiento, tenía que estar pidiendo los permisos. Había días en que yo no podía parar de una cama. En este camino como emprendedor, lamentablemente me he encontrado con muchas personas que intentaron romper este sueño. Entendían que no venía de una estirpe social, ni tenía la preparación académica ni técnica para hacer realidad un proyecto como este. Yo quería un invernadero. Eso fue mi primera meta, tener un invernadero. Fueron muchos años que dejaba de comer lo que a mí me gustaba para guardar esos centavitos ahí, tenerlo ahí, para entonces poder ir comprando lo que necesitábamos comprar. Lo más difícil para una es que puede ser una idea chulísima, todo el mundo dice, sí, está chula la idea, dale para allá. Y a la vez apoyarte, y a la hora de ayudarte económicamente, dime dónde estás. Pusimos la primera plantación, y cuando pusimos la primera plantación, las plantas comenzaron a morir. Cuando yo vi eso, a mí me dio depresión. Yo paraba llorando. Por este sueño yo he sacrificado mi familia, mi tiempo. He pasado trasnoche mucho. Tú plantas una semilla. Un emprendedor también comienza pequeño, va creciendo. Según vayan creciendo sus sueños y quieran lograr sus metas, así va creciendo esa semilla en el emprendedor. Porque cuando tú decides emprender, aquí no hay horario. Aquí no hay fines de semana. Lo importante es la fe que tú tienes en ti mismo. Y esto es un trabajo que se construye en equipo, día a día, con sacrificio. Cada bocadito es alimento para mi alma. Una fuente de energía, valentía y entusiasmo en mi lucha contra el cáncer. Mi deseo es que cada bocadito pueda traer a ti un toque dulce de esperanza, así como lo hizo conmigo. Mi nombre es Joelyn Santos Contreras. Soy el presidente de la Asociación de Productores de Piña de Monteplata. Y le doy la bienvenida a esta quinta edición de la Semana Mi Pime del Ministerio de Industria y Comercio en la edición 2019. La Semana Mi Pime es una semana de mucho avance. Muchas fuerzas que se abren. Saquen todo lo positivo. Aprovechen esta semana. Aprovechen todas las herramientas que van a poner en sus manos. Mi nombre es Ángela Martínez. Tengo más de 30 años viviendo específicamente de la cosmética como supervisora, como gerente. Hasta que Dios permitió que hace 14 años iniciara mi proyecto propio. Un proyecto artesanal. Ahí nace la línea Crescita. Nos acercamos al Ministerio de Industria y Comercio. Este ministerio nos acogió, vio nuestras necesidades, nos visitó. Entonces, nos trajo de la mano al Centro Mi Pime UAS. La maravilla del mundo para nosotros. Nos han demostrado que sí se puede. Hemos ido avanzando, reformulando nuestros productos, cambiándole la etiqueta y cumpliendo las reglas. El Centro Mi Pime UAS, yo digo que nos cambió la vida, como los Reyes Magos. Mi nombre es Yocasta Valenzuela. Soy directora general del Centro de Formación Artística Yasmillón, que es un centro donde se imparten diferentes disciplinas en el ámbito artístico, como danza, teatro, comunicación, pintura, etc. Muchísimas disciplinas artísticas. Este centro se creó con la intención de ayudar a los niños y niñas de escasos recursos, y luego también a los jóvenes que tengan las necesidades de desarrollar su talento. El proyecto de la USAID, Alerta Joven y el Ministerio de Industria y Comercio fueron como los entes que me ayudaron realmente a impulsarme como negocio, con las capacitaciones que me dieron por tres días. Yo cuando salí de esa capacitación, solamente respiraba planificación estratégica, proyectos de negocio, etc., muchísimas cosas que realmente me ayudaron. Y organizé todo, porque yo empecé con Yasmillón, pero no empecé organizada. Yo empecé porque me gustaba. Nosotros dijimos, lo vamos a poner, pero no teníamos las experiencias. Te digo a ti, joven, que siempre has estado luchando, que tienes el sueño de crear un negocio, que lo hagas, que te impulses. Y realmente yo quisiera verme súper, súper grande, que cuando yo llegue, en cinco años más o menos, yo pueda decir, esto fue lo que siempre busqué. Bueno, creo que esas son historias motivadoras, porque cuando uno ve la gente que con tanto esfuerzo ha logrado y que ha avanzado paso a paso, esa determinación es el factor éxito más importante. Es bueno que tengan el apoyo, es bueno que tengan... pero para tener el apoyo hay que tener ese empuje. Y nosotros tenemos mucho talento y mucho empuje que tenemos que seguir apoyando. Lo que tenemos que también apoyarlas, apoyarlos hacia la internacionalización. Muchísimas gracias por su sintonía en Ready para Exportar y en Metrópolis. Y los vemos la próxima semana. ¡Gracias!